¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Nos encontramos aquí en el Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso, donde vamos a hablar de esta triste situación que les toca vivir a funcionarios tercerizados de la parte de limpieza de este hospital, que no están percibiendo sus salarios desde hace más de cinco meses y ya justamente vamos a abocarnos para hablar con los funcionarios que se encuentran aquí, que no pudieron cobrar ni siquiera el aguinaldo para pasar una linda Navidad y Año Nuevo con sus familiares. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas. Y acá estamos reunidos con los compañeros del mediodía, estamos haciendo huelga, porque no están cumpliendo con nosotros, no pagan nuestro salario. ¿Ustedes ya pudieron hablar? ¿Qué fue lo que le manifestaron? Y por ahora nada. Supuestamente tenían que reembolsar la plata antes de las fiestas. Nosotros pasamos las fiestas sin plata, el Año Nuevo, hasta ahora no hay nada todavía. ¿Ustedes son funcionarios tercerizados, pero dependientes del Ministerio de Salud Pública? Sí, del Ministerio. ¿Qué es lo que hace falta para que ustedes puedan cobrar? Y supuestamente tienen que solicitar dos firmas de los superiores, solamente esas dos firmas para que se reembolse la plata. ¿Ya recibieron alguna promesa de pago? Y supuestamente no iban a pagar antes de las fiestas. ¿Cuántos más o menos le iban a pagar? Por lo menos dos meses. ¿Solo dos meses de los cinco que le... No, cinco meses que no, pero no pasó nada. Y por eso nos juntamos todos con los compañeros e hicimos la huelga. ¿Se pusieron en común acuerdo y hasta cuándo más o menos sería la medida de fuerza? Y vamos a irnos hasta el límite, hasta conseguir lo que queremos. Bueno, ¿y ustedes cómo es que pasaron estos cinco meses sin percibir ni siquiera un solo guaraní? Y yo, por ejemplo, traigo mis cositas para vender acá y los compañeros, o sea, entre todos nos ayudamos acá en el hospital. ¿Y un solo guaraní cobraron durante todos estos cinco meses? No, ni un guaraní, ni siquiera la Guinaldo. Pero por lo menos recibieron una llamada de alguien, una voz alentadora. No, y supuestamente que íbamos a cobrar dos meses para las fiestas, pero al final nada. Y hablando de voz alentadora, Diego Mariano y todos los televidentes, nos encontramos aquí con el doctor Raimundo González, que hace más de 37 años se desempeña como pediatra en el hospital de Mariano Roque Alonso, que le demuestra todo su apoyo al personal de limpieza para poder cobrar su salario. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, mi querido amigo. Acá estamos. Yo fui director varios tiempos, fui director médico, director... Entonces, nunca he visto una cosa así, ya exageradamente. Cinco meses sin sueldo es prácticamente la esclavitud, y aparte que su sueldo es un poquitito más del millón nomás. Y cada fin de año les promete que les va a dar el sueldo mínimo. O sea, que no perciben ellos el sueldo mínimo. Ni siquiera el sueldo mínimo. Un poquito más del millón, y ese poquito más del millón es lo que nos están cobrando hace cinco meses. Y me parece que es una esclavitud, porque los pobres trabajan los horarios completamente normales. Entran acá, no tienen sábado, domingo, no tienen feriado, porque es limpieza. Tienen que estar, y algunos vienen de Villalles, otros vienen de Limpio. Una señora acá está debiendo, ¿cuántos millones? Tres millones. Tres millones por la luz, porque hace cinco meses que no paga. Y entonces me comentaron a mí, y me solidaricé con ellos. Por supuesto que vamos a estar acá, todo, por supuesto, pacíficamente. Porque las autoridades creo que tienen que tener un poquitito de sentimiento. Porque de haber plata tenemos la información fidedigna de que plata hay. Ahora, ¿qué pasó? Es un problemita que nos preguntamos. ¿Vos le demostraste entonces todo su apoyo? Totalmente, por supuesto, mi querido amigo. Totalmente, estamos acá haciendo la sentata con ellos. Y hasta que, por supuesto, nuestros superiores digan, muchachos, vengan a cobrar, y ese día levantamos la sentata. Vamos a tratar de hablar con la señora que hace más de cinco meses se está debiendo por la luz, y por culpa de esto, una deuda muy grande. Muy grande, grande la deuda. ¿No solamente de la luz, segurada? No, también la de SAC, tengo hijos. Es difícil. Muy difícil la situación que le toca vivir. Sí, es muy difícil. Bueno, Diego Mariano, esta es la situación aquí en el hospital distrital de Mariano Roque Alonso, que le toca vivir a los funcionarios estésarizados de la parte de limpieza, que están pidiendo algo de ellos. Hace cinco meses que no están percibiendo su salario, y están haciendo una sentata acá frente mismo del hospital para poder percibir por lo menos de algunos meses aquí en el hospital distrital de Mariano Roque Alonso y compañeros. Qué locura, o sea, estamos hablando de que medio año, Diego, prácticamente sin recibir tu salario. Me imagino que la guinaldo tampoco ha existido para esta gente que es bastante numerosa. Sí, realmente. Ojalá que este reclamo también se escuche en las esferas que correspondan para que de esa manera también se pueda regularizar el pago de salario para estos funcionarios.